La reina de la playa, de Alberto Vázquez, en la voz de su autor. En el cielo la ola quiere despejar al viento, y los cocoteros baten sus cabelleras. Los toldos anclados miran taciturnos como la mar quiere bañistas en fuga. Un azul y otro azul se contrastan entre la placidez y el movimiento. Y como poderosa monarca, la montaña los ignora. La reina de la playa, de Alberto Vázquez, en el cielo.